Invitando a toda la gente, invitando a todos los luchadores, hay muchos luchadores, desgraciadamente pues digo, no se había podido presentar la oportunidad de hacer este examen, pero bueno, creo que ya es tiempo, ya es tiempo de ser un luchador profesional, un luchador completo, el día 27 vamos a hacer esa prueba, ¿no? Como lo dice mi compañero Asturiano, no es nada fácil, no es nada fácil, tenemos la responsabilidad de hacerlos unos grandes luchadores, creo que nosotros somos el trampolín, creo que somos una meta a alcanzar, quiero verlo así, a muchos compañeros para que puedan alcanzar ese triunfo, ese logro de llegar a las dos grandes empresas, que es tanto el AAA como el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya cada quien decidirá a dónde irse. Pero sin este examen, sin esta licencia, yo creo que va a ser algo imposible, ¿no? Entonces sí están invitados todos, échenle ganas, el examen, digo, no va a ser nada fácil, nuevos profesores, nuevos evaluadores, como lo es Asturiano, como lo es su servidor, la verdad no creo que sea nada fácil, que piensen que va a ser un examen fácil, pues no, de una vez lo reitero. Sí va a ser duro, por lo menos de mi parte, sí, porque creo que esto se gana y el ser un luchador profesional, pues bueno, también se va a ganar y creo que deben de prepararse, tienen tiempo y pues bueno, son mis palabras, que quede claro que no va a ser nada fácil, no va a ser gratis, le vamos a echar todas las ganas.